¿Qué pasa con la cantidad de en Guatemala? ¿Qué se debe de hacer? Por ello está con nosotros la licenciada Ninojka Linde de Ajexpor, del área de Contact Center de Ajexpor, para podernos brindar esos detalles importantes que debemos de conocer y, por supuesto, dónde están las oportunidades. Bienvenida. Gracias, gracias por tenernos acá este día. Realmente consideramos muy importante ser la voz de Guatemala. No sé si has visto las últimas encuestas, pero es contundente. La mayoría de los guatemaltecos responden que el principal problema a resolver por el próximo gobierno es la generación de empleo y realmente queremos aunarnos a esa voz ayudando a crear un plan de solución para este problema. Ahora bien, cuando hablamos licenciada de la importancia del empleo, también hablamos de las herramientas necesarias. Por ejemplo, el inglés sería una de las herramientas oportunas en esta temporada, en esta actualidad donde se podría exportar específicamente el desarrollo y aprovechar el talento humano en Guatemala. Claro que sí. Mira, realmente la industria de mayor crecimiento en el mundo es la industria del sector servicios y el principal recurso en la industria de servicios es el recurso humano. Y Guatemala tiene muchísimos jóvenes en desempleo y en subempleo. Además, tenemos un bono demográfico considerablemente alto, el más grande del Istmo y por eso es que debemos apostar por estas industrias que tienen como principal herramienta para el desarrollo, el inglés es como herramienta de trabajo. Ahora bien, licenciada, cuando hablamos de estas facetas o estos puntos, ¿en cuáles se centran ustedes como estudio que han realizado en los últimos años ante la misma demanda, ante la misma mínima oportunidad que tienen actualmente las personas? Mira, realmente nosotros lo que hemos estado haciendo es una preparación acelerada para el idioma inglés, un curso que son 400 horas efectivas de enseñanza, 8 horas al día. Hemos logrado colocar a 4 mil jóvenes, hemos beneficiado a 26 mil personas con empleos directos e indirectos y con la creación de estos trabajos hemos generado 23 millones de dólares para el gobierno en lo que son impuestos. Realmente es una muestra que hemos hecho desde el sector de Contact Center y BPO al gobierno del círculo virtuoso de la generación de empleo porque hemos beneficiado a las empresas, a las familias, al empleo indirecto que son otras industrias, al gobierno y por supuesto a las industrias que tienen estos jóvenes empleados el día de hoy. Actualmente, ¿con cuántos empleos se cuenta y según un reciente estudio que ustedes hicieron, cuánto tendría que estar promoviendo Guatemala para poder mantener una estabilidad por lo menos, tal vez no del 100%, pero sí de un 60-70% de los guatemaltecos? Mira, me voy a ir de lo macro a lo micro. Según los estudios de Fundesa y de la Agencia Nacional de Competitividad y de la Agenda Nacional de Competitividad deberíamos de generar 9 millones de empleos para el 2032. Esto fue presentado hace dos años, sin embargo, no hemos logrado llegar a esas cifras. Guatemala genera entre 20 mil y 30 mil empleos al año, de los cuales, según las encuestas, 68% están en la informalidad. O sea, que tenemos un rezago de 700 mil empleos al año, lo que son 1,800 empleos al día. Y actualmente solo generamos entre 20 mil y 30 mil, así que el reto es bastante alto. Ahora, como industria, nosotros generamos 45 mil empleos de muy alta calidad, con dos salarios mínimos por lo menos, beneficiando a todos estos jóvenes guatemaltecos. Sin embargo, hubiéramos podido triplicar nuestro tamaño para el día de hoy. Un estudio que se hizo en 2013 explicaba que nuestro sector podía triplicar su tamaño en Guatemala y sí lo triplicamos, pero no lo triplicamos en Guatemala. Tuvimos que irnos a otros países porque Guatemala no tiene claro una estrategia de competitividad país a través de la educación del idioma inglés. Ahora, cuando hablamos de sectores, específicamente que se podrían explotar en Guatemala, tomando en cuenta que se tenga la herramienta tanto del estudio como también del idioma inglés y que se pueda dominar, ¿cuáles serían los sectores que ustedes están apuntando que se podría explotar? Como país, definieron nueve territorios y 23 sectores y dentro de estos 23 sectores hay tres grandes sectores que podrían generar mano de obra masiva de calidad. Verá que pagan todos los impuestos, que las personas están ganando similar a un médico no siendo médicos o más y son el sector de turismo que tenemos muchísimo potencial, el sector de IT y software y el sector de tercerización de servicios que es el sector de contact centers y BPO. Ahora bien, licenciada Ninoshka, un mensaje para los guatemaltecos tomando en cuenta los estudios, tomando en cuenta la situación actual de desempleo, la demanda de empleo que existe y por supuesto tomando en cuenta también la oportunidad que puede existir del recurso público privado, que sería una de las oportunidades. Sí, mira, para mí el mensaje es claro, tenemos que apostar por estrategias que no nos cuesten, somos un país pobre, tenemos a Intecap como principal herramienta para capacitación técnica, necesitamos que se enfoquen en la economía del nuevo milenio para generar eso, necesitamos utilizar el 91% de la educación privada, de diversificado, que ya está ahí, cambiando el currículo nacional base y por último, realmente creo que no podemos dejarlo, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, no podemos dejarle todo al gobierno, los directores de colegios son muy importantes para este cambio, por eso estamos realizando un evento el próximo lunes, pero en el próximo martes 17 y el día viernes, el 17 será en Xela, a las 7 y media de la mañana y esperamos contar con los directores de estos establecimientos educativos para mostrarles de qué manera consideramos que ellos son los catalizadores de este cambio e igualmente invitamos a los directores de la ciudad capital a que se aunan con nosotros en el camino real el día viernes y que juntos como ciudadanos podamos crear un plan para impulsar la educación y generar empleo en el país. Buenísimo, licenciada Ninoxka Linde de AGEXPOR, darnos a conocer herramientas necesarias, capacitaciones que ya están muy al alcance de ustedes como guatemaltecos, tanto en la ciudad capital como en el interior de la república y desde luego aprovechar las oportunidades. Hay necesidad, claro, pero también se tiene que escalar. Así es. Bueno, vamos a la pausa, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!